Hola a todos nuevamente y muchísimas gracias por estar en Cámara, Foto y Video. Ya saben, hablamos de cámaras, de fotos, de mi trabajo como fotógrafo, como videógrafo. Esta vez nos contrató una conocida marca de maicena aquí en Quito, Ecuador, donde vivo. Se llama Maicena Iris. Fue una sesión muy divertida, muy chévere con Vale y Carlita que nos contrataron para hacer esta sesión. ¿Y cuál era el trabajo? Pues fotografiar lo que están viendo ahora mismo. Todos los productos o la nueva línea de los productos de Maicena Iris. Ahí tenemos algunos de ellos para que los puedan ver. Estuvo muy divertida desde que llegamos, nos recibió, estoy viendo por acá. Creo que se llamaba Lobito, ahí lo pueden ver. Le está cargando Juanjo. Tenía unos dientes tan afilados que pasaban el jean y te llegaban a la piel. Muy, muy lindo el Lobito. Una cosa bella, un precioso cachorrito que había sido recogido de la calle. Bueno, habíamos parqueado en otro sitio. La casa era fuera de Quito, una casa grande. Nos dimos la vuelta, parqueamos en el lugar adecuado. Bajamos las cosas, conocimos el lugar. Vimos la mesa de trabajo donde íbamos a hacer todo nuestro shooting. Bueno, Vale es amante de los animales. Y tenía un gato. Dios mío, quieren, o sea, no exagero, no exagero. ¿Quieren ver cómo era ese gato? Pues es este. Miren esa maravilla de gato. Miren esas fotos. Qué belleza. Qué maravilla de animal. Mira, es precioso. Estaba ahí. Y tengo video para que lo vean. ¿Quieren ver el videito? Ok, ahí vamos. Miren. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosura de animal! Bueno, luego de conocer y hacer la respectiva sesión de fotos que pueden ver para este precioso animal, nos pusimos a trabajar. Ahí vemos a Carlita que nos está ayudando a acomodar un poco las cosas para que salgan bien. Esto era un mostrador, digamos, de algunos de los productos. Teníamos una gran mesa de trabajo, como se puede ver. Vale también estaba dándonos una mano cortando las cajas. Teníamos el monitor para ver los productos. Ahí pueden ver cómo estaba más o menos una fotografía. Así que bueno, más o menos fue esa la dinámica. Fondo blanco, el producto, una luz, un rebote del otro lado, enfoque puntual. Y ir buscando que no hayan brillos, obviamente, ¿no? Bueno, poco más que contarles. Nosotros felices con el shooting, Carlita y Vale, contentas con nuestro trabajo. Guardamos la cámara, metimos las luces y nos fuimos a tomar un cafecito con nuestro amigo Juanjo. Que, amigo, te mando un abrazo fuerte y cariñoso. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por apoyar nuestro canal. Siguiente semana tendremos nuevas fotos, nuevos shootings y nuevos retos que contar. Muchísimas gracias. Esto es En Cámara, Foto y Video. ¡Gracias!